Ahora lo cambia por dos verduras Si, si, si Así que, pastel de papa, mira vos Pastel de peipas Muy bien, muy bien chico No, basta con esto Basta con esta locura Yo digo, el tío va a ser un corderito Pero la puta madre ¿Y esto para quien sera? Para el nene, para el perrito Eso para el si Día de vivo, de saco, pues Yo sé que parece